En el día de hoy me ha tocado abordar el tema sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. En el año 2007, cuando Panamá deposita su firma de adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, asume el reto importante. Primero tenía que crear una instancia que le diera seguimiento a esta convención. Posterior a eso, mediante la ley número 23 del 28 de junio del 2007, se crea la Secretaría Nacional de Discapacidad como un ente rector autónomo de las políticas de inclusión social de las personas con discapacidad y su familia. Posteriormente ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No importa. Puedo hablar sin la presentación porque así me ajusta en el tiempo. Se las voy a dejar, está para que ustedes la puedan solicitar. Este fue rector realmente importante porque uno de los elementos fundamentales que planteaba esta convención y que para nosotros era el elemento quizás más sensitivo era el relativo a la capacidad jurídica. Obviamente esto traía para la legislación panameña un doble reto porque como hablaba Natalia en la mañana de hoy, los civilistas tienen una concepción muy particular en cuanto a lo que es el reconocimiento de la personalidad jurídica, sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad. La legislación interna simple y sencillamente no reconoce la capacidad jurídica, no solamente a las personas con discapacidad intelectual, sino a una gran gama de personas con discapacidad. Y eso lo hemos visto a lo largo, tengo 20 años de ser abogada y desde que lo estudié en la carrera de Derecho y todavía han pasado 20 años, seguimos con esos vestigios de ese código civil que data el año 1917. Sin embargo, cuando se aprueba la convención, algunas personas interesadas hacen un análisis y dicen, mira, para poder poner en marcha la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y que ellos puedan acceder al sistema de justicia, tenemos que hacer un doble trabajo. Ese doble trabajo planteaba tres interrogantes. Uno, ¿qué hizo la legislación en torno al tema? Dos, si acceden o no al sistema. ¿Y qué pasa con la convención? No, no importa, déjalo así, yo hablo así. No, yo hablo sin él. Sí, pero mira, no importa, yo hablo así. En cuanto a qué decía la legislación, es obsoleta, discriminatoria, peyorativa, insultativa, porque la terminología que utiliza el código civil nuestro es loco, demente. una terminología no acorde no solamente a las normas que emanan de la convención, sino también a la legislación interna que data de 1999, que es la ley de equiparación de oportunidades. De igual forma, vemos, vimos como en el sistema judicial no accedían a la población con discapacidad y teníamos que preguntarnos, ¿por qué no acceden las personas con discapacidad? Ya no son sujetos de cometer algún tipo de delito o no son sujetos de ser objeto de un delito. Y obviamente esa consulta solamente la podía resolver o absolver quienes están en la administración de justicia. Y se hizo un diagnóstico desde magistrados, jueces de diferentes jerarquías y se le comienza a preguntar, primeramente, ¿qué conocen por discapacidad? Luego sí conocen las normas de derechos humanos de manera general y luego sí conocían la convención. Y lamentablemente el resultado que arrojó esa encuesta fue sumamente desastrosa, lo que nos permitió a nosotros realmente plantearle al órgano judicial la necesidad de establecer una política institucional de acceso a la justicia a la población con discapacidad. Pero una política no basada en el hecho de la accesibilidad universal porque la mayoría de los miembros del sistema judicial decía, ah, pero es que no hay rampa, no hay señalizaciones. Y nosotros decíamos, no se trata de la rampa, no se trata del ascensor, no se trata de ponerle la escritura a los ascensores, se trata de que el sistema esté acondicionado para poder absolver un interrogatorio a una persona con una pérdida auditiva en su lengua oficial, que es la lengua de señas. Que una persona con pérdida visual pueda leer el auto, la resolución en braille, o por lo menos que el órgano judicial cuente con un sistema de hallazgo. Cuando planteábamos todas esas interrogantes, se decidió hacer dos cosas. Por un lado, trabajar sobre la política de acceso y por el otro lado, hacer... Y por el otro lado, tenemos dos objetivos. Uno, elaborar una propuesta de educación y la otra, introducir una política de acceso. Sus dos metas, contar con una propuesta, de adecuación jurídica y contar con la política de acceso. Esto no lo voy a plantear porque a lo largo del día, tanto Dayan, Ricardo y... Luis, perdón, y Raquel han planteado lo que establece el artículo 12 de la Convención. ¿Qué significaba para nosotros acceso a la justicia de acuerdo a lo que establece la Convención de las Naciones Unidas? Una serie de herramientas. Claro, la Corte Suprema de Justicia de Panamá decía, tenemos las reglas de Brasilia, que es el acuerdo de las Cortes Giberamericanas de Justicia, de hacer accesible el sistema judicial a los grupos en condición de vulnerabilidad de sus derechos. Y cuando a esta que está aquí, le dice a las magistradas o la Corte Suprema, el 30% de lo que dicen las reglas de Brasilia, se pueden acoger para el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. El otro 70% es descartable. Pero, sin embargo, tenemos más de lo que teníamos antes. Tenemos que agarrar ese 30%, desarrollarlo al máximo, y como las reglas de Brasilia plantean que cada año se tienen las Cortes Giberamericanas de Justicia, tienen que ir presentando propuestas o modificaciones, nosotros vamos a constituirlo en par del equipo que va a hacer esas propuestas. Porque las propuestas tienen que ir acorde a lo que establece la Convención. Obviamente, lo asumieron con mucha responsabilidad, y el atrevimiento que hicimos en su momento, lejos de ser visto de mal forma por los magistrados de la Corte, fue visto de manera positiva, y nos encharcamos en una tarea difícil que hoy día, no sé si arrepentirme o no, pero siento satisfacción de que así nos toman en cuenta, y que nos sirve precisamente para mejorar esto. No voy a hablar sobre esto. Cuando le mostramos a cada uno de los magistrados, perdón, decíamos que habíamos que hacer dos tareas, una la política institucional y otra la adecuación de las normas, pero como no podíamos estar los mismos consultores en los mismos momentos, o sí podíamos estar, pero a la hora de hacer los planteamientos o los resultados, teníamos que trabajar por equipos o por parte, ¿qué hicimos? A la Secretaría Nacional de Discapacidad se le ocurre hacer un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia, y dice, mira, vamos a trabajar sobre el tema de capacidad jurídica en cuanto a la adecuación y el tema de la política institucional. Yo no me puedo meter en el tema de la política institucional, porque es una responsabilidad de la Corte, pero sí me puedo meter en el tema de la adecuación de la capacidad jurídica. Vamos a hacer un convenio de cooperación en donde nosotros le vamos a suministrar los fondos para que tú puedas contratar a un consultor que trabaje el diagnóstico y realice al final del año 2008, perdón, del año 2009, la política de acceso a la justicia. Y por el otro lado, la Secretaría Nacional de Discapacidad va a contratar los servicios de un consultor que va a trabajar la adecuación de la normativa jurídica, pero va a estar presente en el sistema judicial, perdón, en el órgano judicial. Y así se hizo. Aunque me tocaba trabajar, porque fui la persona que se encargó de trabajar lo de la propuesta de la adecuación del Código Civil, de todas formas también trabajé apoyando al consultor que hizo el diagnóstico y finalmente pude hacer la política.